Estamos ahora, ya lo podés ver ahí claramente con nuestro diario digital, tiene que ver con la famosa tasa vial que ha implementado hace un rato ya lo que es la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Llama la atención justamente a la Intendencia sobre lo que se esperaba, por lo menos recaudar por mes 90 millones de pesos. Ha ido a un número de 82 en un contexto en el cual de alguna forma se está viendo fundamentalmente en zona céntrica de qué manera de a poco se van solucionando problemas que eran crónicos en cuanto al estado del pavimento en varias arterias especialmente utilizadas por el transporte urbano. Tras la aprobación de esta tasa, recordemos, ya hubo al mes los primeros anuncios de obras. Hablamos de calle Patricias Argentinas, hablamos por ejemplo de calle o avenida José de la Iglesia y a pesar de esta baja recaudación, porque según el Intendente asegura que hay seis estaciones que entienden ellos que no liquidaron de manera correcta los fondos de la tasa. Y por supuesto a partir de ahí se espera que haya una normalización para los próximos meses teniendo en cuenta que ellos esperan contar con estos fondos para poder avanzar con el resto de las obras. Obras que se van a ir ampliando, porque mucha gente pregunta, ¿por qué no pavimentan también mi casa o la calle que está muy cerca de mi papá, mi mamá? Bueno, estos son proyectos, proyectos que estaban pendientes, que tienen que completarse. Sí, que tienen un estudio previo además, ¿no? Exacto. De por qué se elige tal calle. Es más, avenida Víctor y Goyen también va a ser repavimentada, pensando en que es una zona en la que actualmente hemos visto, ¿no? Hay una parte que quedó sin hacer de aquella pavimentación que se hizo, ¿no? Correcto. Así que bueno, seguramente sumado a las tareas de Patricias Argentinas, que ya está por finalizar la otra mitad, ahora tenemos José de la Iglesia, que tenemos hasta la zona de Plaza Soleta de Baperón, por ejemplo. Y a partir de allí veremos cómo avanza todo este plan. Entretanto se cobre lo que espera el municipio siempre, ¿no? Yo utilizo permanentemente Patricias Argentinas, es otro mundo, ¿eh? La verdad es otra historia cómo está quedando de bien. De hecho ya está en las dos manos prácticamente toda la zona, por lo que es una buena noticia. Atendiendo a qué, usted debe saber que cada consumo que hace de combustible líquido equivale a un 8% de ese dinero que va destinado ya, obviamente, para lo que es gasto, todo lo vinculado a lo que es trabajo de pavimentación, que tanta falta le hace a toda la provincia, pero trabajado de esta manera específicamente en nuestra capital. ¡Gracias!